Y suena el acordeón de Berimbón Corobón Cuando un sueño se te duela o entre como una ilusión No lo entierres ni lo llores, resucítalo Y jamás es por perdida la partida que en ti Y aunque duelan las heridas curará Hoy el día ha venido a buscarte Y la vida vuelve a besos de jazmín La mañana está recién bañada El sol ha traído a invitarte a vivir Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que me echiste el dolor Hoy te toca ser feliz Si las lágrimas te nublan la vista y el corazón Haz un trato, hazte agua el miedo en tu pelo Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor No hay peor remedio que la soledad Deja entrar en tu alma una brisa Que aleje las dudas y alivie tu mal Que la pena se muera de risa Cuando sueño muere es porque se ha hecho real Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que me echiste el dolor Hoy te toca ser feliz Por el medio Y verás que tú puedes volar Y verás que no teância Y verás que tú puedes volar No hay peor Y verás que tú puedes soltar Y me echiste un frío Y por eso te toca ser feliz Las estrellas en el cielo son solo migas de pan Que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino Y no perdernos hacia la tierra de ojos donde habita la ilusión Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento Por fin tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz Gracias por ver el video